Voy a aprovechar también para compartirles que este día voy a dar a conocer cuatro personas que me van a acompañar en el gobierno del estado ya como integrantes del gabinete. Y uno de ellos va a ser Daniel Aguino Belmón, va a acompañar como secretario del estado del gobierno del estado. Bueno, Javier Aguino Belmón, yo no voy a leer los currículos de nadie porque ya todos los conocen, pero tienen experiencia, conocimiento, los cuatro que voy a mencionar. En el caso especial de Javier Aguino Belmón va a seguir, hablé con el gobernador del estado, él es el secretario de Gobernación y él cuenta con todo el respaldo del gobernador para continuar con sus actividades hasta que el gobierno lo decida. Nosotros entramos en día 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 18, 18, 19, 19. Otro cuadro valioso, 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 valioso que tenemos, igual que Javier Aguino, es una gran labor en el gobierno del estado, es la diputada electa, la Laura Caminano Pérez que va a ser secretaria de desarrollo rural hay un hay un programa exitoso en el gobierno de Alemania en materia de desarrollo rural y tenemos que darle continuidad todos estos nombramientos se dan en función de de todos estos aspectos cumplen con los requisitos establecidos por la por la ley otro cuadro de nosotros que este día me voy a conocer la responsabilidad ellos no sabían que la ciudad de Alemania no sabían es Samuel Aguilar Pala que me va a acompañar el secretario de la Universidad creo que el mensaje ya no vamos a ver que necesito puede haber un familia que está hospitalitado luego y otro nombramiento ya van dos hombres una mujer y en otra mujer una compañera que va a representarnos con mucha dignidad Apolinaria Martínez Arroyo como titular del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas y abogada indígena Gracias.